Cuando uno hay una sola hojita, uno si la pega. ¿Cómo pega una hojita? No echándole así de ganar. No. Se debe pegar una. Hasta cuatro o cinco hojitas se puede pegar. No se le echa por acá, sino que se le echa en el bordo. Así. En el bordo del libro lo coloca uno de acá. Cuando son más de cuatro, cinco, siete hojas, como en este caso. Y hace, como les digo, hay que tener la mesa. Vamos a pensar. Porque mire, cuando empieza uno hojita por hojita, pues se encuerda totalmente el libro. ¿Por qué está prensa? Para cualismo, bienestar el libro. Bueno, trabajar. Si aquí no es la mano, yo no puedo sergentear, yo no puedo anijar, porque esto se me va a mover todo. ¿Listo? Aquí. Pues que está muy bien. ¿Listo? 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 Esto se llama una prensa manual. En la desmaternación. Aquí vamos a traer un contador. Bueno, ya vimos lo que tuvieron. Una ceguetita. Vamos a... Vamos a traer un contador. Vamos a profundizar, más o menos, el calibre de mí. No bajan mucho, sino que lo bajan. ¿Listo? Pues esto es la carreira que tenemos en Nueva Suárez. ¿Cierto, señor? Bien. Bueno, ya vimos lo que tenemos en Nueva Suárez. Bueno, ya vimos lo que tenemos en Nueva Suárez.